Nos encontramos con el arquero de Vélez Chaco Jeudal, ¿cómo estás? Muy contento, feliz por llegar a una final, es la primera vez que estamos participando y muy contento todo, que agradecido con Dios y por el esfuerzo de todos los muchachos. Tuvieron una preparación muy complicada, muy fuerte para llegar hasta las semifinales y me imagino que aún va a ser más grande el entrenamiento para poder estar en la final. Sí, así como estaba diciendo mi compañero, tuvimos que trabajar todos los días de la semana, esforzarnos, sacarnos cada uno, tener un tiempo para poder entrenar. Estamos muy contentos y esta semana que viene va a ser muy intenso el trabajo y estamos listos para jugar la final. ¿Judal, cuánto tiempo que juegas fútbol ya? Yo juego desde peladitos, desde mis cinco años era yo jugando y es lo que más me gusta hacer. ¿Cuáles son tus sueños como jugador, cuáles son tus sueños en el fútbol? Mi sueño como primero es ascender con este club, de ahí sería llegar a la liga y si Dios quiere jugar en la selección, uno más quiere. Muy bien, Eudal, aprovechá para mandar un saludo a toda la gente que te está viendo. Claro, un saludo a toda la gente de la familia Vélez Chaco, estamos muy contentos y vamos por el título que se puede, Vélez Chaco Carajo. Muy bien, queremos agradecerte por la entrevista, te regalamos una manilla y también te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, donde nos vas a encontrar como Fútbol Connect. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo. Gracias.